4, 3, 2, 1, 0 El misterio de los astronautas Un misterio extraño e indecisible Seres de otro planeta invaden la Tierra y ya amenazan con destruirla totalmente Un solo hombre se enfrenta al peligro para salvar a nuestro planeta Este hombre es... El hombre increíble en una aventura verídica debida a la pluma de Víctor Vox El misterio de los astronautas Con la brillante interpretación de la linda estrella Carmelita González Marco Sortín, Luis de Alba, Enrique del Castillo, Benito Romo, Omar Jasso E interpretando a Calimán El propio Calimán El misterio de los astronautas Después de la fuga del comandante O'Connor A bordo de una gigantesca nave espacial de otros mundos Un platillo volador Tripulado por aquellos extraños hombrecillos azules Calimán y el general Clark Habían regresado a la base llevando prisionero A uno de los hombrecillos del espacio El general Clark Después de ordenar que tres escuadrones de Jeff Interceptaran al platillo volador Llegaba hasta el hospital donde Calimán aguardaba Calimán ¿Cómo está Doris? Los médicos la acuerdan Está fuera de peligro pero necesita fuerza de fósforo Sufre la intoxicación parcial de los pulmones con los gases de acero ¿Y nuestro prisionero? Vive aún El hombrecito del espacio está en la sala de operaciones Los médicos tratan de salvarlo y... A hombres en general ¿Sí? El extraño ser Y el estangre Igual a la del ser humano Es posible Es el tipo común del hombre Entonces Entonces no se trata de seres de otros mundos No podemos hacerlo ahora Quiero Hasta que los médicos Le hagan un total reconocimiento Pero tal vez Cancer es un planeta donde hay vida similar A la de la Tierra En fin, general Sabremos muchas cosas Si logran salvar su vida Calimán ¿Y dónde está su pequeño amigo Solín? ¿Solín? Un chino santo Me había olvidado de mi pequeño amigo La última vez que lo vi estaba en poder del comandante O'Connor Y lo llevaba prisionero Sin embargo, al escapar en el platillo volador El muchacho no iba con él ¿Dónde puede estar? Tal vez O'Connor lo mató antes de escapar Y así fuera me lo reposaría toda mi vida ¿Pero cómo puede olvidar a mi pequeño amigo? ¿Cómo? Tras mi situación Al estar ciego me convierto en un otro Mi querido amigo Es la verdad, general No he podido evitar que el Pedro O'Connor fluyera Y ahora No puede saber dónde está mi pequeño amigo Lo buscaremos, no se preocupe Ordenaré que lo busquen por toda la base En alguna parte tiene que estar Sí, pero tal vez Lo encontraremos muerto Y yo seré el único culpable El único culpable Minutos después Se obtenían mensajes desalentadores Respecto a la persecución del platillo volador General Clark Estos son los informes de la Fuerza Aérea El general Clark observaba con gesto de preocupación aquel mensaje Un mensaje hueso del capitán de los escuadrones de combate Objetivo señalado como nave espacial conocida como platillo volador Avistada a las 0 horas con 13 minutos En posición 37 grados S, hora 14 Procedimos a interceptar su paso Pero resultó tarea imposible Nave espacial desarrolló velocidad que superó la nuestra Perdimos contacto con objetivo A las 0 horas con 14 minutos Se alejó en rumbo de 29 grados oeste Hora 0, 0 Hemos localizado el punto preciso donde se perdió el platillo volador ¿Y cuál es, oficial? La zona comprendida entre las costas de Noráfrica ¿Se supone que en algún punto cercano de esa tierra Aterrizó el platillo? No podemos precisarlo, señor Únicamente ese lugar fue el último donde se localizó la nave Sí, comprendo Sí, comprendo Resulta extraño pensar que en esa misma zona Fue donde desaparecieron los platillos voladores que secuestraron al capitán Erdelen A bordo de su cápsula espacial El general Clark avanzó hasta uno de los grandes mapas que alornaban los muros de su oficina Y señaló un lugar en la costa norafricana Esta es la zona donde han desaparecido en dos ocasiones los platillos voladores Es posible que en algún lugar de las intrincadas selvas del continente negro Esté alguna base secreta de esos extraños Sin embargo, señor Durante tres días la fuerza aérea y fuerzas navales han patrullado esa zona Sin resultado alguno Es cierto Mientras no tengamos informes precisos No podremos encontrar esa base Si es que existe Es probable también que no exista dicha base Y que el motivo por el que han desaparecido ahí los platillos voladores es que Resulta zona adecuada para el ascenso de las naves hacia el infinito El general Clark se dejó caer pesadamente en su pillón Y durante algunos instantes permaneció con la mirada fija en esos papeles Donde estaba el informe infructuoso de la búsqueda de los platillos voladores El oficial se acercó a un interrogante para decir Espero órdenes, señor Sí, aunque se quede Es necesario intentar cualquier plan, por inútil que parezca Transmita usted mis órdenes Que un escuadrón de combate patrulle la zona comprendida como punto pilave en la costa de Noráfrica Igualmente, en la octava flota Debe patrullar las costas E informar cuando su cargo relacionado con su misión De acuerdo, señor Transmitiré sus órdenes al supremo mando En cuanto a la reunión del Consejo de Naciones Se llevará a efecto esta mañana Dentro de cuatro horas Daré informes precisos a los representantes de las naciones Del peligro que se cierne sobre la humanidad entera La invasión interplanetaria Amanecí en la base de Riverson Después de aquella noche en que habían sucedido grandes acontecimientos Todo estaba en calma Sin embargo, pervertía un ambiente de preocupación en todos los técnicos y científicos Que sabían del peligro latente de un ataque de los hombres del espacio Eran las seis treinta de la mañana Cuando el jefe de médicos que había operado al hombrecillo del espacio capturado por el general Clark Rendía su informe ¿Y bien, doctor? Por el momento hemos triunfado, general Clark ¿Quiere decir que salvaron la vida del prisionero? Así se dice La bala que vivió estaba alojada cerca del corazón Tuvo que practicar una serie de operaciones para extraerlos Interfusiones sanguíneas Por sus palabras, debo entender que ese extraño ser del espacio Es semejante a un hombre Sí, general Anatómicamente es igual a cualquiera de nosotros Ante su aspecto de esa actitud Se diría que es un hombre enfermizo Debilizado físicamente Siempre hemos pensado que son seres superiores a la raza humana Tal vez lo sean mentalmente Su cabeza, aunque de conformación humana Es más grande que lo normal en un hombre Tal vez su masa encefálica Sea de mayor volumen que la nuestra Y eso los hace un tanto superiores en inteligencia Físicamente iguales al hombre Esa es una noticia sorprendente Pero hay otros factores que me desconciertan Ese color azuloso de su cuerpo ¿Qué puede decirme de ello? ¿Por qué tienen la piel de un tono azul? Tal vez sea la explicación que su cuerpo Está visiblemente contaminado de radiación atómica ¿Radiación atómica? Sí, señor Su cuerpo está atomizado de una manera alarmante Mismo por lo que su piel ha adquirido ese tono azuloso También observamos su sangre en el microscopio Y pudimos darnos cuenta que su volumen de glóbulos rojos Es casi nulo La radiación atómica se ha dedicado a su sangre Haciendo la carente casi de glóbulos rojos En cuanto le practicamos la fusión Se recuperó asombrosamente Bueno, claro está que la sangre infectada Pronto perdió sus facultades Al mezclarse con la sangre enferma ¿Entonces esos seres son físicamente inferiores? Sí, señor Su salud es precaria Pienso que tienen un lapso de vida No mayor de 30 años Debe morir jóvenes aún ¡Asombroso! Poniendo como ejemplo a nuestro prisionero Puedo decirle que morirá en un término de Unos 10 días o más Necesitamos mantenerlo vivo Debemos interrogarlo concienzudamente Para que revele los planes de sus compañeros No puede usted hacer nada, doctor Difícilmente logramos salvarles de la vida Pero la contaminación atómica que sufre es normal Sí, general Creo que esos seres Si es que vienen de otros mundos Vienen un lapso muy breve de vida Y tomando en cuenta su informe ¿Cree que esos seres vengan de otros mundos? No podría precisarlo ahora, general Será necesario Someterlo a varios análisis Tanto físicos como mentales Pero suena dicho que Su sangre, aunque enferma Es del mismo tipo que la humana Sí Pero podemos pensar que tal vez Vivan en un planeta De condiciones atmosféricas y naturales Semejantes a la Tierra Muy bien Estos seres Han sido adaptados a las condiciones terrestres Para asunción y ataque a la Tierra Entonces Es un enigma tu procedencia Sí, señor Será necesario realizar estudios profundos Que se llevarán mucho tiempo Y tal vez queden truncos Con la muerte de ese extraño hombrecillo azul ¿Puede explicarle Ese extraño color rojizo de sus ojos? ¿Y ese aspecto vidrioso tan impresionante? Tal vez Su mente Está intorpecida por algo No comprendo El idioma que Da la impresión Que estaba con los efectos De un fuerte narcótico O bajo el dominio de otra mente Y ese estado de ánimo Un tanto inconsciente Se refleja en sus ojos De aspecto vidrioso ¿Podríamos decir que Estos seres son dominados Y ordenados Por una mente Poderosa? ¿Debemos pensar entonces Que estos extraños hombres del espacio Son como autómatas Robos que trabajan dominados Por un cerebro jefe? Podríamos pensarlo así Pero todos son suposiciones Mientras no hagamos hablar Ese extraño ser Solo podemos obtener hipótesis Y no pruebas Doctor ¿Y qué me dice de la voz de ese ser? ¿La voz? Hasta ahora no ha articulado Palada alguna Esa es salva Con los efectos de la anestesia Podría articular alguna palabra Que no diera una idea De su idioma o dialecto Pero no lo es Al abrir la boca Solo emite Un sonido extraño Sí, lo sé Un sonido semejante A un burbujeo Así es Digamos que sucede Una atrofiación En la traca y la rica Que lo hacen Y tiene esos sonidos extraños O tal vez Sea el medio de comunicación Entre ellos Todo es posible Podemos pensar Cualquier fantasía Ya que no tenemos Cuevas concretas Estos días servirán Para que varios especialistas Lo examinen Y tal vez entonces Tengamos un informe Más complejo Sí, doctor Hay que aprovechar el tiempo Que ese ser esté con vida Que se le vigile Constantemente Muy bien, señor Y en cuanto a esas ropas De astronauta que vestía Ordené que los expertos De laboratorio Analicen el material De que está construido Que no se deje Un detalle por alto Debemos aprovechar Al máximo El que tengamos Por vez primera Entre nosotros A un desconocido Hombre de otros mundos Eran las siete horas De aquel día Cuando el general Clark Entraba hasta la habitación Donde descansaba Doris McLaren General Clark Buenos días, Doris ¿Cómo se siente? Muy bien Aunque hay un poco de vida Sí, los médicos La atendieron De una congestión parcial De los pulmones Como resultado De los gases Que le lanzaron A esos extraños seres Del espacio Sí Al aspirar a ese gas Sentí que me ahogaba Perdí el conocimiento En unos segundos ¿Qué es lo que recuerda Exactamente? Muy poco, general Y todo fue tan imprevisto Que tal parece Que fue como La más impresionante De las que salen ya Primero Primero me sorprendió Vigándome a acompañarlo En su unidad Sí, el comandante Bien que supo Engañarnos a todos Durante mucho tiempo Permaneció en la base Caboteando los trabajos Y entregando quizá Nuestros secretos Al enemigo Estaba en posibilidades De hacerlo Ya que nadie sospechaba Que el mismo comandante De la Guardia Nacional De Seguridad Fue el traidor Yo no podía creer En sus palabras Confesó sus delitos Abiertamente Y me dijo Que escaparía A reunirse con sus cómplices Eso es importante, Doris Dígame ¿Mencionó el lugar Donde se iba a reunir Con sus cómplices? No, señor Solo me indicó Que escaparíamos A bordo de un Platillo Volador No mencionó En ningún lugar exacto Dígame, Doris ¿El comandante Sosubo diálogo Con esos hombrecillos Del espacio? Sí, señor Cuando el platillo Volador Desvivió sobre nosotros Y de ahí Saldieron tres Misterios Astronácticas Doris se dirigió A ellos Hablándoles En su idioma Dijo Ella vendrá Conmigo ¿Recibieron a mí? Parece que los Hombrecillos Estuvieron de acuerdo No se emitieron Este extraño Burbujeo Como protesta Pero Doris Agregó Ya sé que no eran Nuestros planes Pero aún así Ella vendrá Conmigo Luego le ordenó A uno de ellos Que me hiciera Entrar a la nave Yo me resistí Y entonces Ese horrible Ser lanzó Un arma extraña El gas asquiciante Que me hizo desmayar Eso fue todo No recuerdo Nada más Entonces El comandante Se hacía entender Con ellos Hablándoles En nuestro idioma Sí, señor ¿Y los hombrecillos Entendían? Aunque no podían hablar ¿Y solo emitían Ese extraño sonido? Así fue, señor El asunto Cada vez se complica más Resulta que los hombres Del espacio Entienden nuestro idioma Pero no lo hablan ¿Y el que quedó herido? ¿Vive aún? Sí, Doris Los médicos salvaron su vida Aunque saben que pronto morirá Que físicamente está muy grave ¿Será necesario interrogarlo? Así lo he dispuesto Pero Dudo mucho que obtengamos Buenos resultados Y sobre todo Tenemos El factor tiempo En nuestra contra ¿Qué quiere usted decir? Es fácil suponer Que los hombres del espacio Piensen atacar a la tierra Muy pronto Si su cómplice El traidor Ojonos Se ha reunido con ellos Podemos pensar Que es porque El ataque se aproxima ¿Será necesario entonces Dar la voz de alerta Al mundo entero? Sí, Doris En unos minutos más Empezarán a llegar Los representantes De varias naciones del mundo Y entonces Les daré un informe De la situación exacta Que afrontamos Esta vez no se discutirá De un asunto Que atañe a algún país Sino del peligro Que existe Sobre la humanidad entera Ojalá y podemos Llegar a un acuerdo Para luchar unidos Contra la invasión De seres de otros mundos General Necesitará este de mí Abandonaré ahora mismo Este cuarto Y yo la ayudaré No lo haga, Doris Está aún delicada Quédese aquí Que por ahora No puede hacer nada más El asunto Es de importancia vital Para el mundo entero Y son los representantes De las naciones Quienes debemos Buscar una solución Los médicos Observaban detenidamente Al prisionero El misterioso Hombrecillo azul Del espacio Permanecía inconsciente Y eran analizadas Cada una De sus reacciones De pronto Muévense Hay un juro Que extraen Los ponidos culturales Remesantes a un burcujero El hombrecillo del espacio Abrió lentamente Los rojitos ojos Y tuvo una expresión De asombro Y rabia contenida Al observar A los médicos Vigilándolo Sus manos asilosas Y ancutas Requisparon amenazantes Contra el médico De pronto Y un aviso Al creador Que el pisionero Ha recolgado contigo De pronto Que este ser Es el gozo El hombrecillo del espacio El hombrecillo del espacio De pronto El hombrecillo del espacio Calimán, privado de la vista, permanecía quieto, en medio de la profunda oscuridad de su cuarto. Sentado en el piso, con las piernas cruzadas, apoyando los talones a la altura de la ingle en posición yoga. Calimán permanecía rígido, como una estatua viviente. Calimán meditaba. Y en su concentración mental, trataba de adivinar el sitio exacto donde se hallaba su pequeño amigo Solín. Su voz, susurrante y grave, se escuchaba con tonos solemnes. Solín. Solín. Sus recias y musculosas manos viajaban lentamente desde el piso hasta su cara, afirmando los dedos índice y pulgar en sus sienes. Calimán realizaba una profunda concentración mental para adivinar qué había pasado con su pequeño amigo Solín. Calimán, un maestro de transmisión de pensamiento y concentración mental, lograría por medio de fuerzas físicas adivinar el sitio exacto donde se encontraba Solín. De pronto, Calimán reaccionó tenso para captar en su mente una escena de peligro. Solín. Solín. Solín está en peligro de muertos. Lo veo perfectamente en mi mente. Debo salvarlo. Debo salvarlo. ¿Logrará Calimán salvar al pequeño Solín de la muerte a pesar de estar ciego? ¿Qué escena de peligro y suspenso vive el pequeño Solín? ¿Podrán interrogar al hombrecillo del espacio que ha recobrado el sentido? ¿Y qué ha sido del traidor O'Connor desde su escondite secreto planea el ataque definitivo a la tierra? El misterio de las astronautas.